buenos días buenos días gente gente youtubera buenos días a todos los psicólogos psicólogas que me escuchan 6 de febrero de 2024 que nos encontramos en bakersfield california estamos cargando ya vamos de rumbo para ti para texas wake of texas que andamos ya casi faltan cinco para las 12 señores aquí en california en califa faltan cinco para las 12 me voy corriendo para mi casa abrazar a mi mamá gente este antes que nada gracias por escuchar mis catarsis esta es mi manera que yo me desahogo me expreso deberían de hacerlo viera qué bonito se siente ya que no tengo tiempo de ir a un programa o inclusive ni a la iglesia cualquiera puede sin nombre para todo tiempo de ir cierto la verdad que son puras excusas la neta cuando vengo de trabajar la verdad siempre hay cosas que hacer en la casa y se le va el tiempo a uno he estado acá desde el jueves en la tarde y no había salido de viaje por lo de las elecciones pero estoy aquí en mi hábitat aquí estoy ya en mi hábitat en mi desorden a les comento que tengo inquilino y no me paga la renta no sé cómo lo voy a hacer para agarrarla agarrarlo parece que tengo rata que adentro anda una rata o un ratón ya ha dejado señales y no se crean me da miedo en las noches cuando salgo del camión y me lejos unos días o inclusive que me voy a bañar que anda en una carretera cuando vuelva a entrar antes de entrar golpeó afuera por todos lados para que se vuelva a esconder la la hija de fruta pero bueno gente la ya la vamos a agarrar me acuerdo que contaba cipote en el salvador antes de venirme yo también tendría quizás unos 10 11 años en la casa de mi tía con mi tío político ricardo guardado este un saludo para el tío ricardo siempre será mi tío ricardo mucho respeto teníamos unas piedras habían llegado a construir la casa y sobre una un buen poco de piedras bien organizadas los bloques y habían quejas de que habían niños de ratas ratones pues me dijo el tío vamos a mover las piedras de un lugar a otro y vamos a ir saliendo las ratas y me hizo que me consiguiera una camisa y esto que no estoy practicando no es mentira se lo digo de corazón no es mentira yo con poco miedo y cómo lo vamos a matar con las manos medio como así con la puerta el trapo ahora lo así que estaba bromeando y no es así fue la casalía están brincaban ahí los ratoncitos no agarramos y lo mataba así le hicimos este domingo 4 de febrero que acaba de pasar así le hicimos a la oposición en el salvador los destripamos los liquidamos fuera ya no más gracias por escuchar como les dije ya anteriormente estamos ya en tiempo de escuela ayer iniciaron las clases si no me equivoco hoy en el salvador a nivel educativo a las escuelas públicas las de los privados ya habían empezado un par de semanas antes pero ya ya se inició en la escuela en el salvador creo que el día de hoy fuera el primer día de clases y este como el primer día de clases voy a hacer el comercial que tengo tiempo de no hacerlo verdad yo tengo mi hermano que es maestro de matemáticas en el salvador y tiene un canal de youtube él enseña matemáticas en youtube tiene muchísimos muchísimos suscriptores como 200 mil así que no crean que yo le estoy de una otra manera haciendo dándole fama a mi hermano no señores no se trata de eso al contrario soy padre de familia y yo entiendo pues que en veces pasamos por situaciones con nuestros hijos yo en lo personal ya he requerido sus servicios para que hable con mis hijos con unos problemas de matemáticas así que mira el youtube de él lo puedes encontrar como ruga esa apellida ruga más entonces sólo quítale la s al final ruga más quítale la s y pone la th ruga más de th como matemáticas ruga más ahí lo encuentra como ruga más en youtube escúchalo suscríbete él él da su número de teléfono para que lo contacte por medio de whatsapp y con gusto te ayuda con los problemas que tenga tu hijo que esté atravesando con las matemáticas de cualquier tipo desde la suma álgebra lo que sea lo que caiga ahí te puedes contactar con él yo no le doy el número de teléfono porque la verdad que si tú tienes interés y tienes problemas con tu hijo con tu hija ya tú sabes ya ya hay una solución ya hay un por ejemplo ya tienes una forma más de ayudarle a tu hijo oa tu hija ya tú como padre familia tiene que hacer lo demás tienes que contactarlo suscribirte y que inclusive quizás no tengas que suscribirte sólo escúchalo y ahí va a dar su teléfono y después lo contactas bueno este fue el comercial pues vámonos a lo de lo que nos interesa hablar los medios en el salvador ya la semana pasada el domingo más bien dicho creo que fue el domingo antes de que el presidente hablara en la noche después de las si no me equivoco el presidente habló como a eso de las 10 de la noche hora del salvador si no me equivoco un poquito más tarde quizás pero antes de esa hizo y él tuvo una rueda de prensas donde ya habló elena berberana una periodista independiente muchos la criticaron la ofendieron la trataron de insultar porque que ella es una foca que está vendida y bla 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 ya el presidente lo dijo después en la noche que qué les pasa porque quieren ver derramamiento de sangre entre salvadoreños porque no quieren el orden la ley y el orden ya sabemos que estas personas simplemente están cubriendo un objetivo ellos son asalariados ya no hay ya no hay forma sino que desinforman y son propagandistas de estas élites de esta agenda 2030 y también me he despertado con la noticia que alemania todavía no reconoce o no va a reconocer la presidencia o el mandato de presidencial de Nayib Bukele si en verdad ese comunicado es cierto pues déjeme decirle al gobierno alemán que para nosotros los salvadoreños este es un comunicado mío más bien dicho es mío pero yo represento a la diáspora casi 100% seguro que la diáspora piensa como yo que si en verdad si en verdad es cierto lo que alemania anda diciendo el gobierno alemán repito el gobierno en alemania si en verdad es cierto pues déjame decirte que mi comunicado es que eso que ustedes andan diciendo es una de las 794 mil cosas que nosotros los salvadoreños nos valen verga sencillamente no nos pasamos por el arco del triunfo así sencillamente sin sin tantos preámbulos nosotros ya dijo el presidente somos un país soberano y queremos ser amigos con todos pero no vamos a hacer lacayos sinónimo de choleros achichincles cacharpos mendigos títeres en fin hay un montón de adjetivos calificativos pero ya presidente lo dijo bien hermoso lacayos tan lindo es como siempre se gana hablando con ese léxico tan especial que lo caracteriza igualito que el del hijo de puta del que anda huyendo ahorita en nicaragua en carenuega profesor era el maje y no sabía ni expresarse caramba qué clase de maestro este viejo culey que no sabía ni expresarse pero bueno no nos preocupamos por esas cosas así que mi gente ahora te amamos de camino gracias a dios ahorita está pasando exactamente lo que ya muchos pensábamos lo que sabemos por qué ha sucedido perdón ha sucedido aquí en eeuu va a suceder en toda latinoamérica donde vaya a haber un político que quiera hacer lo correcto por su nación va a haber desinformación y ataques masivos ataques masivos para esta gente para estos políticos buenos ya pasó con con este cómo se llama con donald trump lo desinformaron lo jodieron lo arruinaron lo hicieron leña el problema o la diferencia el favor es fundamental que quien ahí busque le tiene hoy por hoy que muchos políticos buenos políticos porque hay varios buenos políticos a nivel internacional pero no tienen el respaldo de su gente tuve todavía sus gentes su soberanía todavía el pueblo está dividido tienen como te diré hay 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 peleas entre ellos y eso es lo que la diferencia de la y bukele que él goza con el respaldo del 90% yo lo vengo diciendo el 85 90 para no faltarle el respeto de una u otra manera a estas mierdas que no se merecen ni siquiera eso el respeto pero por respeto no a ellos sino por respeto a los que todavía a los pendejos que todavía votan por ellos mi respeto más que por ellos va pero yo estoy casi seguro que es más del 90% pero dejémosle un 90 un 88 90% de respaldo de la gente en el salvador entonces no va a haber ninguna mierda de insurrección de resurrección de esto y lo otro jamás porque el pueblo no está dividido al contrario jamás un pueblo había está estado tan unido con y tan identificado con un líder como lo está el salvador ahorita con ahí bukele porque en ahí bukele es un verdadero padre de la patria que nos ha regresado la tranquilidad la libertad el sentimiento de paz de alegría de confianza yo lo vengo diciendo y lo repito y lo sostengo y no me aburro de decirlo y recordarle especialmente a esas personas que aún todavía tienen 12 por qué manera un no sé un apego a estos partidos mediocres estos partidos solamente nos han dado problemas nos han robado nos han sometido nos han quitado la confianza antes el pueblo no creía en el gobierno no creía en las autoridad autoridades le teníamos miedo porque sabíamos que eran ellos mismos eran los mismos corruptos eran eran empleados del gobierno eran agentes de policía de tránsito lo que sea y también trabajaban de noche o en sus días o en sus horas extras o sus días libres pues eran delincuentes estaban en algún tipo de agrupación terrorista criminal a pandilleros ahora en el sabor se le conoce como terrorista y hay que llamarles así porque así se les llama ahora porque secuestraban hacían tantas cosas ahora el presidente con tan ha limpiado no solamente de los delincuentes que siempre han sido delincuentes sino que también de los que andaban disfrazados de trabajadores públicos también los está limpiando entonces este presidente nos ha regresado esa confianza nos ha dado esa motivación de no tener miedo vamos a seguir dicen que otra cosa que me estoy en mente entre hoy en la mañana y voy a investigar fíjate que aquí tengo mala señal de internet por eso no me metí a investigar y por eso no he investigado más porque no he podido tengo muy mala señal aquí donde estoy ahorita cargando pero resulta que vi mi buen amigo carlos zapparoli me acaba de informar hoy en la mañana de que aparentemente andan andan este cómo se llama ando un comunicado que joe bairin va a empezar a investigar a todos los creadores de contenidos que han apoyado al presidente nadie bukele por qué razón no sé si para deportarlos o meterlos presos no sé señores no estoy tratando de sembrar miedo ni pánico simplemente carlos no es un tipo que me da información falsa verdad es un buen amigo mío el colega y también le gusta esto de la política y la neta no creo que me haya dado una mala información así que cuando tenga mejor información voy a empezar a investigar eso porque eso de plano que en veces no es cierto pero si lo dicen otras personas una mentira se vuelve se vuelve realidad o ciertas aparentemente entre comillas porque tanto la repiten eso puede ser lo que esté pasando en este momento pero yo no me preocupo yo no soy yo soy apenas estoy empezando creando lo que están investigando lo que tienen sus su gente que los que los escuchan hoy todos y lo que están detrás de la computadora y si también me están investigando a mí me vale madre señores que me deporten que me quiten mi ciudadanía americana que me regresen para mi país con quien dijo miedo el que es perico donde quiere verde sencillamente si yo feliz me siento cada vez que voy a mi país humildemente con frijolito con que no hagan falta todos los días en la casa los frijoles queso y crema y haya bendición trabajo venga lo que venga y uno tiene que agarrar el sartén va al toro por los cuernos así que no tiene que uno que ahuevar jamás jamás lo tienen que ahuevar así que señores sigamos esperando la oposición va a seguir mintiendo va seguir buscando excusas baratas pendejas tontas para para de una u otra manera tratar de desestabilizarnos pero y lo tanto está tratando de hacer porque en la calle no pueden no tienen el apoyo del soberano pero se van detrás de esconder en medios de información que pequeñas ruedas de prensas que ellos mismos se las inventan y empiezan a hablar porque la comunidad internacional quiere saber todas estas cosas la comunidad internacional tiene que ir a preguntarle al salvadoreño de piemen tiene que ir a los parques a los pueblos san salvador tiene que ir a caminar y no que estas mierdas de internacionales se vienen a zampar y quieren preguntarles al fmln les preguntan a los trabajadores de arena a las mierdas de vamos obvio que les van a dar les van a dar paja pero es porque así están ellos ya conformados porque es un ataque mediático en contra de nadie bukele pero ya lo dije antes y lo vuelvo a decir pero nadie porque le tiene el apoyo del pueblo que es lo que más importa y no pues no podrán hacer absolutamente nada nada otra cosa esto sí lo vio antes de venirme en la casa hay un hay un programa como de unos 15 minutos del heraldo de méxico el heraldo de méxico es una noticiero también creo que es revista o periódico pero también tiene su noticiero su programa de información de entonces de noticias y estaban hablando de esto de nadie bukele que nadie bukele se auto ha proclamado presidente o sea que es cierto nadie se auto proclamó ya el domingo por la noche pero porque tenemos ya tantas tantos votos que tiene y la oposición así no se ven con lupa tenés que contar los números de ellos con lupa y los números de nadie son grandes enormes pues obvio era lo que se esperaba pero ellos ya lo dicen de una manera se auto proclamó o sea que iba con la indirecta de querer sembrar la cezaña y entrevistaron a un tal señor de la prensa no sé qué que es el el uno de los presidentes de la prensa de san salvador que no es que pablo ira no me acuerdo con pablo ira y nombre dios mío ya estoy dando ya está dando falsa información yo no no me acuerdo cómo que se llama el maestro un maestro chaparrito panzoncito y como yo pero más prietito verdad yo estoy menos prieto para que no se entiendo que él ya cometió un vergasal yo de cómo se llama de violencia violente que es enano ya lo violente que es que es gordito pero dije como yo por lo menos me auto violente yo mismo ya dije que él y que es prietito pues tres auto violentas y yo me digo que ahora ahora uno ya no puede dar descripciones porque ya uno ya se mete en problemas señores bueno yo también estoy enano yo también estoy gordito nomás que estoy menos prietito va para que no se enojen así que ya lo entrevistaron y estaba hablando tantas mierdas tantas mentiras y tantas falsedades gente no le pongamos atención a estas cosas no se escandalicen guarden la tranquilidad no caigan en estos juegos y no los volteen ni a ver no quitemos el dedo del renglón pero no les demos cámaras no les demos atención porque ellos se crecen como los pavos reales ahí andan todos emplumados que no hayan de puta caminar las mierdas así que al suave así va a ser de aquí hasta marzo mayo por ahí así va a estar igual pero ellos no van a poder hacer nada ya los señores de vamos ya andan exigiendo voto por voto miren ya para ir terminando porque esto no lo quiero ser tan grande este vídeo porque no es importante que no tengo nada esta gente la verdad la oposición no me inspira a hacer que les dé demasiado tiempo pero algo que sí les quiero decir es que la oposición ya empezaron ellos a querer joder como les estaba diciendo y lo van a seguir haciendo pero ellos a medida que va pasando el tiempo ellos están haciendo ruido con las organizaciones internacionales pero se van a dar cuenta que a nosotros nos vale madre al pueblo al soberano nosotros le dimos un voto y ellos quieren contar voto por voto van a empezar a exigir lo de voto por voto con teo re con teo re que esto y déjenme explicarles algo yo no sé es primera vez que estoy bien involucrado en esto de mi país porque es la primera vez que estoy contento de tener a un líder a un verdadero líder de presidente a alguien que me ha levantado la moral a alguien que me ha devuelto mi tranquilidad mi sano juicio hasta cierto punto hasta cierto punto no es que esté idolatrando a Nayib Bukele pero que la verdad aunque se oiga que lo esté idolatrando pero las cosas hay que decirse como son es el líder que nos ha vuelto demasiadas cosas entre sobre todo lo más importante esa salud mental y emocional perder el miedo a tanto estos cabrones delincuentes pero déjenme decirles que no sé cómo es en El Salvador eso del recuento y las necesidades y por qué se dan en Estados Unidos que es donde tengo el tiempo mayor parte de mi vida viviendo en Estados Unidos hay recuentos sí claro que hay recuentos voto por voto y los recuentan una dos tres hasta no sé cuántas veces pero cómo cuándo y por qué hay recuentos cuando la victoria ha sido bastante equilibrada a favor de un candidato hola o el que perdió ha perdido por muy poquito o sea por ejemplo un 52 48 un 51 49 entonces el que ha perdido por un margen de 0 de 2 por ciento 1 por ciento 3 por ciento está en todo su derecho de exigir un recuento porque pudo haber pudo haber habido un error claro que sí pero estas mierdas en El Salvador ni presi les ha los arrastrado ha paseado ha limpiado el piso con ellos y las mierdas quieren recuento de votos puta no llegan ni al 2 por ciento no llegan al no han pasado del 7 por ciento y ellas quieren recuento quieren cuántas veces quieren recontar las veces las victorias que de bukele no les basta la huevada una sola vez ellos quieren volver a recontar y recontar y recontar pues que se lo recuenten cuál es el miedo pero no debería de ser así este es mi pensamiento yo pienso que no debería de ser así ellos no están en derecho de exigir porque no han obtenido un margen alto en porcentaje el margen de ellos no pasa el 10 por ciento para no ser tan irrespetuosos así que señores y señoras de la oposición ya pescociaron mierda calladitas se ven mejor y ahora si ya para terminar estoy pensando en algo estos días desde el domingo a la primera que se lo dije fue a mi jefa es la que está conmigo ahí en la casa y le dije madre prepárate para qué prepárate porque en el salvador se avecina un éxodo un éxodo y eso por qué medio que es eso ya vas a ver después no los vas a encontrar señores amigos salvadoreños amigas salvadoreñas que estamos pendientes de la política de nuestro país ya van a empezar a hacer maletas el vergasal de gorbojos ya se van a ir a la damier porque saben que la cárcel les espera porque ellos ya nadie nadie dijo algo el domingo y al buen entendedor pocas palabras agarralas en el aire papá aprende a leer entre líneas que se esperan grandes cosas para estos cinco años y yo estoy casi 100% seguro que una de ellas es un hotel hermoso que les va a mandar a construir a tanto hijo de puta ladrón y ladrona jajaja chiquitos babies prepárense aquí lo escucharon prepárense ya se viene ya se viene el éxodo así que deberían de gracias a dios estos más delincuentes no me escuchan a mí ni me conocen me puedo expresar con libertad pero los poquitos que me empiezan a escuchar o más de alguno ahí que si de verdad tiene voz en el medio deberían de informar pasar la voz no no es necesario no hay ideas en un partido de inteligentes los vengo analizando yo hay mucho hay mucho como se llama talento político una de las cosas que dijo este este señor salvadoreño presidente no sé qué pedo de la prensa bla 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 este viejito bigotudo chaparrito como yo panzoncito como yo pero me pero más prieto que yo dijo de que si que el partido de nuevas ideas no es el no es el poderoso que el poderoso es Nayib Bukele fíjate qué pendejo dijo que si otro hubiera corrido otras cosas hubiera otro gallo hubiera cantado señor déjeme decirle si algún día llegan a usted mis palabras usted está en un grave error hoy por hoy en nuevas ideas hay de dónde escoger buenos diputados para presidente y yo le puedo mencionar cinco en este momento si yo quisiera como mínimo y cualquiera de los que yo mencione yo le puedo asegurar a usted que hubiera quedado como presidente y también hubiera sido arrastrada paliza pero como usted es un hijo de la gran puta y perdóneme la palabra y la expresión no es mi manera es que esta gente en verdad lo envergan a uno lo envergan como usted es un grandísimo cerote como santo tomás que está no ver no creer se acordará de mí acuérdese mi palabra dentro de cinco años más si es que la constitución en El Salvador no hace esa locura de Auerbach de darle gobernalidad ¿por qué no? pues al presente mientras el pueblo lo decida si eso no llega a ser así si no se queda se llega a quedar solamente a dos términos déjeme decirle Maitro Kuleriuski ah gran pendiuski pendiuski que es usted déjeme decirle de antemano se lo digo ya se lo profetizo y eso que no soy profeta que el próximo presidente o presidenta que salga que corra para presidente o presidenta hombre o mujer si es del partido Sian póngale la firma póngale la firma que se va a hacer la continuidad va a seguir es que mientras este partido no se porte mal y haga lo que en verdad dice que va a hacer que no van a andar contemplando ladrones así sean de su partido el pueblo no les va a quitar no les va a dar la espalda no les va a quitar la confianza siempre se las vamos a dar sencillamente señor agarre la onda no sea tonto pero yo entiendo reciben dinero yo aquí estoy ganándomelo a mi no me yo no recibo dinero de nadie ni de la bancada Cian ni nada lástima que gallegos dicen que no quedó que bueno con que no quede tampoco nadie el FMLN de arena esta vergón a mi me gustaba el hombre el tipo tiene buen trabajo y todo pero el pueblo manda y el pueblo ya habló sencillamente ojalá en la libertad haya quedado Romeo Auerbach ojalá y si tampoco quedó con que queden los que tienen que quedar que son que le dan gobernabilidad al presidente suficiente mi deseo para este año que apenas comienza vamos en el segundo mes ya es poderles cantar las golondrinas a todos estos partidutos pequeños que valen para pura damier y especialmente al FMLN y arena que los quiero guardar aquí pero muy adentro muy adentro del océano en lo más profundo y que desaparezcan y nunca más ser mencionados he dicho amén caso cerrado cuídense camaradas y ahí estamos coleguitas ahí estamos en el camino vamos a hacer otro videito vamos a ver de qué nos ocurre hablar vamos a escuchar las noticias y vamos a ver de qué va a hacer la catercis pero ya por último para terminar gracias a Dios solo por hoy seguimos con la botella tapada gracias a Dios no hemos recaído ahí andamos con el favor de Dios adiós adiós que Dios me los bendiga cuídense